¿Qué tal? ¡Buen día! Aquí, preparando ya la asmorzaret. Bueno, yo hago brunch, que es dios asmorzar. Bueno, perdón, en castellano. Así no entenderá más gente. Que, bueno, yo preparo ahora el almuerzo, que es brunch, que es más... Bueno, es el almuerzo y la comida juntos. Porque después me voy a ir un ratito a bañarme en estas aguas tan bonitas que hay. Hoy es día de relax. Hay un bosque por aquí, muy bonito, cerca del mar. Y me voy a ir un poco, pues, bueno, a no tomar el sol, pero sí que a descansar, a pensar, a hacer yoga. Y mañana tengo pensado ir a cerca de... Bueno, hay unas... Pensaba que iría a ir hoy, pero al final he cambiado opinión. Es un poco más lejos de lo que creía. Y lo que voy a hacer es, bueno, irme mañana a una ciudad más cercana. Y desde allí, pues, cogerme e ir a un parque natural que hay, con cascadas, precioso. Bueno, hay muchas más cosas cerca de allí. Mientras voy preparando, os voy explicando cosas. Y así, pues bueno, también os distraéis un ratito, ¿no? Pues bueno, la economía va muy bien. He recuperado. Los que no lo visteis ayer, estuve de fiesta por la noche. Vamos a preparar el pepino también. Compré una navajita por un euro. Que no me la dejan pasar por el aeropuerto, pero aquí siempre encuentras cosas. Voy a hacer una... Bueno, una historia de navajitas. ¿Qué más? Pues bueno, eso. Que ayer estuve de fiesta. Hicieron un concierto muy bonito. Me lo pasé muy bien. Después me fui a los músicos callejeros. Y ya nos quise enredar más con los vídeos en directo del YouTube. Porque, bueno, he averiguado que queda bien, ¿no? O sea, allí donde estoy, miraré de hacer un vídeo en directo. Y lo miraré a hacer por allí a, no sé, más tarde, ¿no? Que la gente, pues, que vosotros estéis más en casa o conectados al ordenador. No sé, 9, 10, algo así. Algo así. Perdón, el asin. Aún no lo he corregido. Después, tema, pues bueno. Bueno, la economía. Esto, lo que estoy sirviendo ahora, una ensalada con un pepino. Después he comprado tomatitos, queso. Normalmente me puede costar para un día dos euros, dos euros y medio. Entonces, para no gastar solo dos euros, porque es difícil. Lo que hago es comprar para dos días o para tres, depende. Por ejemplo, mañana me iré para el bosque. Y el bosque, pues evidentemente no voy a encontrar supermercados. O a lo mejor sí, quién sabe. En este pueblo, bueno, en este país, puede que sí. Haya de todo. Es turístico. Pero la parte turística está muy bien. Pero la parte que no es turística, pues es preciosa. Yo os recomiendo que vengáis aquí a Croacia. Y si alguno quiere venir conmigo otra vez, pues bueno, yo ya me sé los entrecijos. ¿No? Se dice algo así. Así. Bueno, ya veis, aquí preparándolo, mirando de gastar lo menos posible, porque tengo de estar tres meses fuera. Entonces, en los albergues normalmente hay aceite, entonces coges un poco de aceite, un poco de sal, lo pides y te lo dan. Y si no hay nadie, pues lo coges y unas cosas van por otras. Y bueno, normalmente no es que lo esté quitando, sino que está allí para que las personas que cocinen, pues bueno, lo puedan utilizar. Después, vamos a coger una bolsa de reciclaje, que yo lo reciclo casi todo, por no decir todo, porque nadie es perfecto. Y lo vamos poniendo aquí. Después, hemos comprado, ¿qué hemos comprado más? Sí, un par de tomatitos. Los que vinisteis al Camino de Santiago conmigo, queda fatal eso. Los que fuimos al Camino de Santiago, que a veces cuando traduces el castellano, te sale el ego. Bueno, todos tenemos ego, ¿no? O sea, que hay que pulirlo y poco a poco iremos puliéndolo. Pues, agua potable para limpiar un poco. Aquí hay un arbolito. Perfecto. Pues, los que fuimos al Camino de Santiago, pues hicimos una alimentación así, más de tomatito, verduritas, más vegetariano. Bueno, la verdad es que es cómodo, no tienes de cocinar mucho, podemos, sí, se puede hacer un poco de arroz algún día, si te dejan cocinar, pero después lo tienes de cargar, y entonces cuando haces viajes tan largos, cargar con medio kilo más, representa durante 20 o 30 kilómetros, pues eso es, que es mucho. Pues prefiero hacer más comida, bueno, a veces puedo comprar, hay garbanzos, hay, el otro día, pues hice guisantes, no sé si visteis las fotos, y preparando aquí tomatito, jeje, bueno, por, ¿qué se puede pedir más por dos euros y medio? O, a veces hasta menos, puedo conseguirlo por dos, pero muy bien, muy bien, la verdad es que me lo estoy pasando fenomenal. El tema de qué ver, pues no lo sé, el otro día, por ejemplo, hice autostop, nos recogió un chico, bueno, nos recogió, lo digo, porque después se apuntaron dos autostopistas más, que fue muy divertido, y este chico, Martín, se llama, que es de aquí, de Croacia, pues nos invitó a su casa, a conocer a su familia, a cenar con ellos, y estar un día con ellos. Nos lo pasamos muy bien, la verdad, conocimos la vida más, de dentro de, de la, más profunda de Grecia, ay, perdón, de Croacia, que a Grecia voy a ir más tarde, y, pues, estuvimos, bueno, cenando, comiendo, compartiendo, me enseñó un sitio idílico, que es para hacer, bueno, quería hacer algo, este chico había hecho yoga, con un profesor, que después se fue, y, bueno, es un lugar, no hice fotos y tal, porque no llevaba la cámara, la dejé, y imaginaros una playa, toda solitaria, con una casita, eso sí, no hay luz, no hay agua, pero lo estuvimos hablando para hacer, bueno, para venir a Grecia y hacer un taller de yoga aquí, ¿quién? ¿por qué no? O sea, y aprovechar para ver todas las islas que haya circundantes de, 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 Kraska, Kraska, Kraska es una ciudad que está por aquí, a unos 200 kilómetros, no, 200, a 100 kilómetros, 150 kilómetros de split, bien, ¿qué más, qué más tenemos? Y voy contando cosas ya, mira, aquí, el otro día me sobró un poco de pan, con un poco de queso, el queso se aguanta muy bien, este queso así, así, este queso así, el así, este queso así de, de, que está fermentado, bueno, está fermentado, está pasteurizado, se, bueno, se aguanta bien, entonces, podemos hacer, de la comida que ayer sobró, pues hacer un mix, con un poco de queso, lo escribí, para mí lo importante es a la mañana, pues, más hidratos, también algo de vitaminas, y algo de proteína, entonces, el pan sería los hidratos aquí hoy, hoy no tengo de andar, entonces voy a tomar menos hidrato, voy a compensarlo un poco, voy a hacer 50-50, y me voy a tomar el quesito, para que, bueno, ya tengo la comida hecha, después, a la puesta de sol, buscaré un sitio por aquí, que es precioso, que me han dicho que es una salida, bueno, una salida al sol preciosa, pero no se ve, y una puesta de sol. Bueno, qué bien, ¿eh? Me encanta, oye, me estoy acostumbrando a hacer esto de los vídeos, y la verdad es que, no sé, tiene, andar solo, pensar, hacer las cosas así, para, así, para, para uno mismo, pues tiene su miga, porque estás, estás ahí, metido en la concha, te da para reflexionar. Bueno, y aquí un poco el pan, sí, el pancillo, y otro quesito, de otro estilo, más suave, dice, mantener en menos 4 grados, bueno, ya sé que es una broma eso de los menos 4 grados, porque, si no, ya estaría muerto con las veces que he tomado, y con que no tiene bacterias, al estar pasteurizado, pues, no puede cogerte nada, o sea, que, más que nada porque se derrite, y se queda un poco machucado, pero el queso es una buena opción para llevar de un día para otro. Reciclaje plástico, aquí. Queso, aquí. Perfecto. Y después, bueno, tengo lo que nos dieron en los aviones, que te dan, bueno, cosas, pues bueno, un antenedocito, un cuchillo, de casa también trae uno más potente y más fuerte, porque a veces para pinchar va mejor, pero bueno, tengo de todo. Esto es mejor que, bueno, yo me podría acostumbrar a vivir así, así, mira qué bien, ya ha salido. Y vamos a poner un poquito de aceite. Bueno, sí, como dice Larguiñano, tres cucharadas, y después le echa medio litro, pero bueno. A mí me gusta el aceitito, después para mojar con el pan, un poquito de sal. Qué guay, ¿eh? Es que me encanta, oye, estoy como acompañado con vosotros. Esto de los vídeos me parece que me voy a, como dice Larguiñano, dos poquitos de sal. Yo no le voy a hacer caso esta vez, le voy a poner menos. Pues buen provecho, y os muestro un poco la parte del sitio donde estoy. Vale, y un poquito ahí. A ver si se ve. Me lo estoy pasando muy bien. Sí, unas sombrillitas por aquí. Y... Un poquito por allá.